¿Cuál es la palabra que más se escucha en el mundo, en casi todas las lenguas del mundo? La palabra yo. Yo, yo, yo. Sin embargo, un estudioso de las lenguas indígenas, Carlos Lézquez, yo, Carlos Lézquez, ha revelado que la palabra más usada por las comunidades mayas, comunidades de los indígenas mayas, la palabra más usada, la que está en el centro de sus decides y de sus vivires, es la palabra nosotros. En Chiapas, en Chiapas, nosotros, en Chiapas, nosotros, se dice TIC. Y para eso ha nacido y crecido este foro social mundial. En la ciudad de Porto Alegre, que es hoy por hoy la capital del mundo y el modelo universal de la democracia participativa. Para eso, para eso, para eso ha nacido y para eso ha crecido. Para decir nosotros,TIE TIC. ¡Gracias! ¡Gracias!